bienvenidos y bienvenidas a palpi emprende el espacio que empodera el emprendimiento turguillano una vez más dándote a ti los tips más adecuados para marcar la diferencia hoy queremos decirte que la estética la imagen y la proximidad que te da con tu cliente debe ser certera por eso nos venimos a joan barber como todo emprendimiento tiene un nombre este es joan barber de joan urbina desde cuándo inició joan en el mundo de la barbería comencé desde el 2019 no queriéndome ir de mi país comencé con esto de la barbería comencé a hacer los cursos y inicié en este mundo de lo que es la barbería como en el 2020 fue que comencé lo que es la barbería la tomo como profesionalmente que voy a caracas hago seminario y ahí si comienza joan como un profesional en el mundo de la barbería me estanco porque está un punto muy importante el formarse porque cualquier persona puede decir hago un curso de unos días manejo la máquina de afectar o la afectadora y ya con eso soy barbero hoy por hoy que joan ya es profesional de certificado cuál es el mensaje que le da a todos los chicos y chicas que quieran formarse en el mundo de la barbería no sólo quedarse con el curso inicial sino estar siempre pendiente de lo que es llamamos los seminarios los cursos los talleres que ahorita eso es muy importante en el mundo de la barbería y en este particular siempre hay un génesis hablabas de tu inicio en el 2019 pero joan barber como la estructura que vemos en las imágenes inició así o cómo fue el proceso para llegar a donde estás hoy no me comenzó fueron en una barbería y desde ahí fue cuando comenzó el proyecto de joan barbec shop que es tener mi propia barbería aquí en el estado de Trujillo Un concepto que combina lo que es la barbería de los 80 con la barbería actual. Moderno y tradicional, se conjugaron para hoy hacer Joan Barber, y lo hemos demostrado en los rostros que vemos atrás, que son parte de los chicos. Hoy, por hoy, ¿a quién agradecen este caminar luego ya de cuatro años de ejercicio? Primeramente, a Dios le agradezco a mis padres, mis hermanos y mis clientes, que si por ellos no fuera hasta hoy Joan Barber, hoy en día. Excelente. Sobre todo, un buen cliente se queda cuando es bien atendido. ¿Cuáles son los servicios que ofrece Joan Barber? Va desde la decoloración de cabello, pigmentación en barba, pigmentación en corte, aplicación de la mascarilla negra, y todo lo que es relacionado en el área de la barbería. Contamos con máquinas modernas, que ya antes estorbaban por el cable, ahora son máquinas inalámbricas, para sanitizar las máquinas, lo que es el culcar, estamos en un mundo muy amplio, que es la barbería moderna. Ya no es solamente el corte de cabello, sino que ahora va mucho más allá de un buen peinado, un buen corte, un buen desvanecido, un buen degradado. Y todo lo que es ahorita tendencia en el área de la barbería, lo que es un croc, un pompadour, un mule, una cresta, todo lo que es tendencia en el área de la barbería ahorita. Los colores, fantasía, todo eso que está ahorita mucho de moda en el mundo de la barbería. Y para disfrutar de Joan Barber, usted tiene que venir a la calle 9 entre avenidas Bolívar y avenida 6, el lugar perfecto para que tu estilismo esté siempre en tendencia. Definitivamente con los aliados hay que entender que tienen la información. Y él, como decía, un chiste por ahí, no tiene ni un pelo de tonto, pero sí tiene la información adecuada, como guardianes ecológicos. Gilberto Graterol, ¿cuál es el mensaje que nos da Joan Barber en el uso de un ambiente sano y ecológico? Bueno, definitivamente el tema de la barbería ha evolucionado, porque el hecho de que ahora las sustancias, como los champúes y eso, los químicos que se utilizan ahorita para la limpieza del cabello, pues ya no son tóxicos, no son nocivos para la salud. Además también que tienen una serie de herramientas que ahora son recargables. Ahora hay menos consumo de energía eléctrica. Bueno, y todo eso es importante. Definitivamente que ha avanzado el tema desde el punto de vista ecológico, ambientalista, siempre pensando en cuidar el ambiente. Piezas fundamentales siempre son necesarias en el mundo de la barbería y los detalles siempre son necesarios. Por eso la Fundación Emprendimiento Unil tiene para ti información muy relevante. Así es, Javier. Joan Barber es un ejemplo a seguir. Es un joven líder inspirador del país. Nos hemos visto cómo él inició su negocio, de dónde él inició y cómo empezó. Y hoy tiene su propio negocio. Materializó ese emprendimiento en una empresa. Eso es lo que la Fundación de Emprendimiento Juvenil quiere hacer con todos sus emprendimientos, con todos sus emprendedores, que puedan llegar mañana a formalizar su negocio. Y formando y creando y conociendo a los emprendedores trujillanos. La Fundación siempre tiene capacitación. Recordemos dónde se pueden formar. Sí, seguimos con la formación a nivel de todo el territorio trujillano. Y sin duda alguna, pues ese es nuestro trabajo, esa es nuestra labor. Porque queremos que los jóvenes crean en Venezuela, apuesten por nuestro país. Hoy estamos siguiendo, llevando todas las certificaciones y promociones a nivel de las comunidades. Haciéndose arduas labores, el trabajo cultrizando, concientizando, para que aquel emprendedor llegue a ser un empresario. Pero definitivamente, Joan Barber es un ejemplo. Un joven de apenas 23 años que inició en corta edad, pero que hoy hizo realidad sus sueños con constancia, con perseverancia. Porque recuerda que la visión sin acción es una ilusión. Esto es Palpi Emprende. Gracias por ser parte de la gran familia Palpi Emprende. Como siempre en alianzas con Guardianes Ecológicos, Fundación de Emprendimiento Juvenil. Y este es su servidor, Xavier Bencomo, en nombre del Universo Palpitar.